Bienvenidos a una nueva edición de lo justo y necesario aquí en el canal EPTV, el periodista TV, transmitiendo de nuestros estudios en el barrio de Bellas Artes, acá en la ciudad de Santiago. Siempre tenemos interesantes invitados hoy a un superventas, a un divulgador científico, a un doctor en astronomía. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Encantado. José Massa. Es un gusto tenerlo acá. Gracias. Veo su libro y digo, estamos más cerca que nunca de Marte. Claro. Literalmente, ¿no? Sí, sí. Hace dos días estábamos a 57 millones y un poquito más de kilómetros, y eso no se va a repetir hasta 15 años más. Así que, y en las noches podemos ver Marte saliendo por la cordillera cuando se pone el sol. Está Marte por allá, está Venus por el otro lado y en medio está Júpiter. Júpiter es como el que coordina a los dos. Y Marte se ve como un rubí, se ve rojo, muy bonito. Y Venus es, bueno, es la diosa del amor, Venus. Y es como un diamante, es blanco y Venus un poquito más brillante que Marte. Venus es lejos, lo que es más brillante en el cielo después de la luna. Pero Júpiter está bastante bonito y Marte incluso ahora supera a Júpiter. Normalmente Júpiter es más brillante que Marte, pero ahora en el acercamiento... Claro, Marte está como a la mitad de la distancia que está normalmente en los acercamientos. Así que está como cuatro veces más brillante y eso lo hace superar a Júpiter. ¿Y este acercamiento produce algo más o es solamente que está más cerca y lo vemos? No, lo vemos mejor, nada más. Es decir, en esto es como una carrera de larga distancia. Marte está dando la vuelta alrededor del Sol en una pista más grande que la de la Tierra. La Tierra está en una pista más chica y anda más rápido. Entonces de repente pasa a Marte, es como una carrera que están ahí los corredores. Ahora la Tierra está pasando a Marte. Entonces la distancia es mínima. Y como la Tierra va más rápido, la distancia va a empezar a aumentar, a aumentar y va a llegar a ser 300 millones de kilómetros o 350 millones de kilómetros hasta que la Tierra vuelva a pasar a Marte. En dos años y dos meses lo vuelve a pasar. Y dos años y dos meses lo vuelve a pasar. Le va ganando una vuelta cada dos años o dos meses. Pero las dos pistas no son concéntricas. Esto sería una trampa si fueran pistas olímpicas. La pista de la Tierra está un poquito corrida hacia un lado. Entonces hay unos sobrepasos de la Tierra que son bastante cercanos y en el lado opuesto son sobrepasos bastante más lejanos. Se llama que está en oposición al Sol en los sobrepasos. Las oposiciones malas, la distancia llega a ser 100, 102, 104 millones de kilómetros. Esta es una buena y las buenas se repiten cada siete. Es importante que siete veces, dos años, dos meses suma más o menos 15 años. Entonces en el 2033 se van a repetir estas condiciones. Increíble. Dentro de 15 años. Así que ese es el... El doctor Massa acaba de lanzar este libro que se llama Marte, la próxima frontera, que ya está rompiéndolo en ventas como ocurrió con su anterior libro, Polvo de Estrellas, que me parece que se convirtió en el primer bestseller de ciencia en Chile con más de 35.000 copias vendidas. Lo felicito. Y el Polvo de Estrellas va en la edición número 12. 12, imagínense. Y este ya va en la segunda edición. ¿Está primero en venta? Bueno, estaba segundo en los últimos dos semanas. Pero ya este fin de semana seguramente. Vamos a ver este domingo si llegamos hasta primero. Doctor, ¿qué produce tanta fascinación? ¿Por qué el hombre, desde que era muy ignorante y tenía pocos conocimientos, hasta que fue adquiriendo, pasando por todos los filósofos, los grandes pensadores, los científicos, siempre hemos estado mirando el universo con fascinación, pero no solo desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista del misterio, ¿no? Aprovechándonos de los astros para otras cosas ya más esotéricas. ¿Qué es la fascinación y por qué nos produce tanto el hombre este universo? Bueno, mira, yo creo que por muchos milenios, el hombre creyó que él era el eje de la creación, que la tierra era única, que el cielo era una cosa distinta, que en el cielo había muchas cosas que giraban en torno a la tierra y nada más. Cuando en 1543 Copérnico dice, no, momentito, el sol es el centro del universo y la tierra no es más que un planeta, un planeta y hay cinco más, Mercurio, Venus, la tierra, y después está Marte, Júpiter y Saturno, hasta ahí llegaba la lista de planetas. El golpe para muchos fue terrible. ¿Cómo sacar del centro de la creación a la tierra? Ponen al sol y se dicen, bueno, si la tierra es un planeta y en la tierra hay vida, ¿por qué no la habría de haber en los otros planetas? Esa fue la pregunta que se hicieron primero. Incluso algunos, uno que yo lo relevo muchísimo porque, claro, uno de repente menciona las cosas, pero si uno no las machuca mucho, se olvidan. Yordano Bruno dijo, bueno, ahí inmediatamente se dieron cuenta que las estrellas estaban muy lejanas y si estaban tan lejanas, tal vez al acercarnos a ellas veríamos que son igual de brillantes que el sol. A lo mejor las estrellas son soles y el sol no es otra cosa que una estrella y hay miles y miles, millones de estrellas en el cielo, pero a lo mejor esas otras estrellas también tienen planetas y a lo mejor en esos planetas también hay vida. Y ahí, bueno, la iglesia católica, la Inquisición, lo quemó vivo y lo quemó de una manera ignominiosa. Según dicen, él, lo tuvieron siete años preso en las mazmorras de la Inquisición para que él se declarara culpable de herejía y él dijo que no, que no, que no, que no, y lo condenaron a la hoguera para sacarle el demonio de adentro. Pero cuando él iba a que lo fueran a quemar, la gente le gritaba, la gente siempre tan, ah, hereje, tal por cual, le gritaba a la gente y él le contestaba diciéndole que no, que él no era hereje y él le hablaba. Entonces los guardias le clavaron un palo, como un palillo para comer comida china, que se lo metieron por la mejilla, atravesaron la lengua y se lo sacaron por el otro lado. Y él igual paloteaba, entonces le metieron un palo por acá abajo y le plancharon la lengua contra el paladar. Entonces le crucificaron la lengua y así lo llevaron a la hoguera. Y para que aprendiera, lo quemaron con leña seca, porque cuando te quemaban con leña húmeda, el humo te sofocaba y te morías ahogado, pero con leña seca uno se moría quemado. Y lo cocinaron al palo a Giordano Bruno en febrero de 1600. Y el que estaba a cargo de la Inquisición en Italia en Roma era San Roberto, que es santo, ¿no? Sí, claro, Roberto del Armino fue el que lo condenó y de haber estado ahí refusilándose mientras lo quemaban. Y en 1850 se hizo una colecta en Roma para erigir una estatua y la iglesia puso todo lo que pudo para que no pusieran una estatua de Giordano Bruno en el Campo di Fiore en una plaza en Roma. Que fue el lugar donde... porque él era un hereje y que no se le podía hacer. Y eso era 400 años después de... 250 años después. Así que la historia de Giordano Bruno esto... Claro, uno tiene ahora la idea de que pensar cosas no puede tener consecuencias. Yo creo que el hombre va a ir a Marte próximamente. Pero yo no me imagino que alguna fuerza desconocida piense que eso no está correcto y que a mí me quemaran. Y sin embargo, Giordano Bruno no dijo nada que fuera tanto más herético que lo que yo estoy diciendo aquí con este libro. Y entonces uno como que no puede entender lo que ha pasado con la gente que es disciente o con la gente que piensa. Realmente el pensar cosas yo creo que es lo que ha hecho que el hombre evolucione. La evolución del cerebro ha sido la clave para tener hoy día una vida tan distinta que la que teníamos en la Edad Media o la que teníamos en el Imperio Romano. Y entonces y esa pasión ¿por qué? ¿Por qué llevó a esos hombres desde siempre a mirar hacia arriba y decir bueno, ¿qué hay allá? ¿Por qué? Porque muchos el otro día veían un chiste que hacían decían esto de buscar agua en Marte demuestra que no hay inteligencia en la Tierra porque acá hay que buscar agua para zonas que efectivamente los niños están muriendo por la sequía. Hay dos posiciones una que es interesante y fundamental mirar hacia arriba y entender el universo y otra que es ¿para qué vamos a entender el universo si tenemos problemas en la Tierra que son reales, concretos y que no hay que malgastar recursos? ¿Cómo nos situamos? Un amigo mío me mandó esa caricatura anoche que andaba circulando en redes sociales Sí, bueno y yo lo que le contesté es una cuestión que es muy simple dicen que el 1% de la población de la Tierra acumula más riqueza que el 99% restante pero no tan solo acumula más riqueza sino que acumula el 100% del poder en todas partes y ese 1% no tiene interés de combatir la pobreza porque no es problema de ellos el único interés es tener más dinero suena un poquito crudo decirlo así entonces el dinero hay dinero en la Tierra pero por ejemplo hay gente hay miles de personas no es uno o dos miles de personas que se mueren de hambre y sin embargo no sé como un tercio de los alimentos en el mundo se botan a la basura entonces uno dice ¿cómo se botan a la basura cuando hay gente en otros lados que se está muriendo de hambre? pero desgraciadamente esa es la sociedad que hemos construido ahora explorar Marte la plata que se podría mira este mismo argumento yo lo escuché cuando cuando la carrera espacial en los años 60 yo estaba en la escuela de ingeniería tenía 16 17 18 años y muchos decían estos cringos están plata en tonteras cuando hay hambre en el mundo ¿por qué no solucionan el problema del hambre? bueno no lo solucionaron pero llevaron el hombre a la luna y con eso cuando en el año 62 a fines del 61 está puesto en el libro pero ya se me olvidó hace ese discurso el presidente Kennedy diciendo que él quiere que el hombre pise la luna y vuelva sano y salvo a la tierra antes del fin de la década eso era imposible con la tecnología del año 61 no había computadores no había electrónica no había control digital no había nada y la NASA gastaba 20 mil millones de dólares al año y con esos 20 mil millones de dólares al año desarrollaron todo lo que hoy día es el Silicon Valley surgió la Microsoft surgió la Apple la Hewlett Packard la Texas Instruments nos cambió la vida a nosotros para siempre y a mi generación le cambió la vida hoy día tenemos celulares es maravilloso tenemos unos computadores que son de este porte y que son mil veces más potentes que los computadores con que el hombre fue a la luna nos cambiaron la vida para siempre fíjate que un ejemplo de cómo nos cambió la vida aquí si uno le quita a la gente el celular en el metro yo no sé qué harían en el metro todo el mundo anda con un celular ya sea escuchando cosas o escribiéndole a alguien o escuchando música o haciendo un juego pero es que realmente andarían de nudo si no tuvieran celular en el metro había un aviso que se acuerda que era como que salía de nudo a la calle porque se le quedó el celular cuando ve que no tiene el celular se siente que está totalmente de nudo y tiene que volver corriendo a la casa y ya con el celular ahí respira pero fíjate que bueno yo estudié mi doctorado en Canadá en Toronto y llegué de regreso a Chile en el año 79 y yo traté de comprar una línea de teléfono y costaba dos mil dólares una línea de teléfono y uno tenía que esperar bueno si uno lo compraba en el mercado porque había un mercado para comprar números telefónicos uno tenía que pagar dos mil dólares o uno se inscribía en la telefónica y podían pasar dos o tres años antes de que la telefónica le dijera mire aquí tenemos el teléfono que usted pidió y yo creo que no había mucho más de un millón de líneas telefónicas en todo Chile hoy día hay 22 millones o 23 millones de teléfonos celulares hasta el gato las casas se vendían con el teléfono era fundamental claro con teléfono tiene este precio y sin teléfono era otro precio porque que la compañía llegara con los cables tenía que pasar mucho tiempo que uno ande de repente en la mitad del campo yo he ido bueno siempre hablo yo viví en Parral toda mi niñez que uno en Parral en Retiro en Copi o en cualquier lado uno lo llame por teléfono oye mira estoy acá en Parral uno tenía que demorarse siete o ocho horas para venir a Santiago para enterarse de algo y con suerte unas radios de onda corta que se escuchaban más o menos mal uno estaba como varias décadas atrasado con respecto a Santiago que estaba a su vez muchas décadas atrasado con respecto al mundo hoy día con el celular uno cualquier cosa oye mira pasó tal cosa y uno pincha en el celular uno tiene desde el diccionario de la RAE que no deja de ser yo cada vez que encuentro una palabra que no conozco ya diccionario de la RAE ahí lo tengo entonces antes el diccionario de la RAE era una cuestión así un tremendo libraco que uno no podía andar trayendo en el bolsillo ahora en el bolsillo uno tiene muchísimas cosas uno puede bajar libros y estarlos leyendo en el celular entonces nos cambió la vida a nosotros porque por el hecho de que el ser humano en la tierra nuestros congéneros mis congéneros fueron a la luna nuestros ah no que los gringos no por qué ponerle cosas peyorativas también en el libro yo relato Gagarin fue uno de nosotros era un poco mayor que yo como 10 o 15 años mayor que yo pero era un muchacho y además era bajito un metro cincuenta y siete un metro cincuenta y siete y lo eligieron porque la cápsula además era muy chiquitita claro era como un firigobar no cabían y además muy joven 27 años 27 años mi hijo más chico tiene 29 yo creo que un niño todavía me asusto no lo dejaría no yo no lo dejo pero ni a cañón pero a mí me hizo mucho sentido lo que usted dijo que parece sale en el libro pero también lo dijo en alguna entrevista que este tema de que si uno se plantea un objetivo mayor como el que hizo Kennedy en 1961 ¿no es cierto? esto de llegar a la luna va a traer aparejada una serie de beneficios en el camino porque vamos a estar todos obligados a pensar usted dice que nuestro desafío debe ser ir a Marte porque en una de esas no llegamos a Marte pero vamos a aprender a cosechar papa en el desierto de Atacama ¿no es cierto? exactamente en el fondo lo que vamos generando es pensamiento creatividad ingenio tecnología y soluciona problemas concretos en la tierra claro bueno si ese es todo el chiste porque incluso si uno se va en la volada con Elon Musk que quiere poner un millón de personas en Marte va a tener una civilización en Marte una civilización de marcianos bueno va a ser un millón de personas pero en la tierra a esa altura va a haber diez mil millones de personas en la tierra diez mil millones no es que uno diga no la tierra va a quedar pelada porque se va un millón a Marte un millón es un chiste pero lo que tenemos por ejemplo ahora se acaba de descubrir un lago subterráneo que a lo menos tiene ciento cincuenta millones de metros cúbicos de agua pero si pero es agua salobre bueno pero si ya nosotros tenemos máquinas bastante eficientes para desalinizar el agua del mar a lo mejor no pero no dicen es que son sales más complicadas del agua de Marte bueno tendríamos que inventar un método mejor para desalinizar el agua que tengamos en Marte el agua de Marte es fundamental sin agua a los tres cuatro días nos morimos sin aire nos morimos en tres minutos tres minutos sin aire tres días sin agua y treinta días sin alimento en Marte no hay ni aire ni agua bueno no había agua y no hay alimento entonces con esa cantidad de agua esa cantidad de agua uno si le hace electrólisis tiene oxígeno e hidrógeno uno separa con el oxígeno tenemos para embotellarlo para que respire la gente fundamental y el hidrógeno es un combustible excelente entonces si en Marte vamos a vivir no vamos a ir a perforar pozos de petróleo a Marte porque eso ya sería el colmo de la sería un crimen de estupidez pero en Marte vamos a tener energía solar pero en las noches es medio complicado uno dice bueno tenemos baterías y cargamos las baterías en el día y en la noche también vamos echando hay que tener calefacción en Marte porque ahí no es cuestión de ponerse una bufanda en la noche pueden hacer 50 grados bajo cero así que para uno y también para las plantas que uno quiera cultivar el cultivo no va a funcionar si uno no le pone calefa a los cultivos pero si uno separa el agua que hay ahí en hidrógeno y oxígeno el hidrógeno es un combustible espectacular con eso podemos tener un motorcito que genere electricidad durante las noches o el otro el problema grave en Marte es que de repente por razones que no se entienden los meteorólogos de Marte van a tener que pensarlo bien aparecen tormentas de arena y la tormenta va creciendo y escalando y escalando y hay tormentas de arena que escalan a nivel planetario de repente el planeta entero está cubierto una tormenta de arena y ahí si uno tiene paneles solares se va a ver nublado de tanta arena y se va a poner muy poco eficiente pero si tenemos motores que funcionen con hidrógeno que se los sacamos al agua con esos motores podemos generar electricidad y vamos a estar calentitos si uno uno no puede darse el lujo de no tener calefa ya entonces bueno este descubrimiento de agua en Marte es espectacular además porque podrían haber extremófilos y si un bichito claro uno quería encontrar marcianos grandes y verdes ahí eso hubiera sido pero y si es un bichito el marciano pero un bicho marciano que está en esa agua profunda sería espectacular yo creo que los biólogos ahí hay varios premios no estudiando ese bicho que ojalá que sean varios porque con un solo bicho no le va a alcanzar a todos los biólogos ojalá que haya millones de bichos como son chiquititos debe haber en gran cantidad pero eso podría ser un descubrimiento para la biología imagínate si ese bicho es igual a todos los que estamos acá en la tierra que somos 8 millones hay 8 millones de especies en la tierra pero todos tenemos más o menos la misma arquitectura estamos construidos como con piezas de lego y siempre las piezas encajan entonces uno se come un conejo con una con una ensalada chilena y los legos del tomate de la cebolla y del conejo entran perfecto y uno los usa donde le da la gana pero a lo mejor estos están construidos con unos legos distintos legos marcianos y ese bicho chiquitito podría ser diferente a todo lo que hay en la tierra porque todo lo que hay en la tierra viene de un solo origen y tenemos una igualdad tremenda a nivel de aminoácidos y de de las estructuras fundamentales de las células entonces todo es negocio porque a lo mejor estudiando esos bichos podemos por decirte algo la primera tontera que se me ocurre podemos a lo mejor atacar el cáncer de otra manera porque eso nos puede iluminar porque de repente uno está aquí y para poder resolver un problema uno tiene que irse lejos y meterse en otra cosa y ahí de repente se le prende la ampolleta de cómo solucionar el problema acá entonces mientras más pensemos mejor eso no tiene pérdida es pensar más ¿y cuál sería la recomendación al Estado chileno y al gobierno planteémonos ese objetivo? bueno mira a pesar de que me estoy poniendo como monotemático si yo hablo de astronomía todo el mundo dirá ya este gallo anda pidiendo plata para todos sus fans y para su equipo no mira el otro día vi una cuestión de las fotos que tomaron de la fosa de Atacama a 8100 metros de profundidad donde la luz llega solo a los primeros 50 metros después de 50 metros ya te vas con linterna para abajo a 8100 metros de profundidad la presión atmosférica es de 810 atmósferas 800 atmósferas y tiraron un jurel y aparecieron unas pulgas de mar el jurel se llenó de pulgas de mar y a las 3 horas quedó el puro esqueleto del jurel nada a 8100 metros ¿de dónde salieron las pulgas de mar? y en otra en otra imagen que mostraban ahí en Antofagasta en Puerto de Ideas en abril esta es una investigación de la gente de Concepción Osvaldo Ulloa era el que mostraba estas películas preciosas después le tiran otro pescado le tiraron una pata de pollo porque no encontraron pescado y le tiraron una pata de pollo y le hicieron un rechupete quedó el puro hueso del pollo después tiran otro pescado se llena de pulgas y aparecen unos peces así de medio metro bien cabezones que se empiezan a comer las pulgas ¿qué andan haciendo esos peces grandes cabezones comiendo pulgas? esos peces no se comieron el jurel muerto que estaba ahí las pulgas estaban ahí como comiendo carroñas y ellos se comían las pulgas y estaban vivos entonces a 8000 metros de profundidad mira una vez se me olvidó yo ya quiero olvidarme de las cosas que me dicen una vez a un político aquí chileno le dije oye en vez de repartirse el mar entre 7 familias tanto para ti y tanto para mi ¿por qué no nos dedicamos a estudiar el mar? y me quedó mirando y me dijo ¿y qué le vamos a estudiar? quisiera conseguirme una copia de la película que mostró Osvaldo Ulloa ahí y se la mandaría sin nada más a ver si el estúpido se da cuenta de la dimensión de lo que me dijo y Osvaldo Ulloa ahí contaba decía primero tuvieron que investigar dónde está la fosa atacada porque geográficamente no se sabía con exactitud dónde quedaba en un barco alemán hicieron con un sonar un modelo tridimensional y vieron que desde Concepción hasta mucho más al norte de Antofagasta está la fosa pero la fosa en la parte del sur está rellena con residuos que traen los ríos entonces la fosa en Concepción tiene una profundidad de solamente 5.000 metros pero a medida que uno va para el norte como los ríos son cada vez peores si no tienen tanto sedimento la fosa se hace más profunda y frente a Antofagasta midieron no sé si era 8.080 redondeando 8.100 metros y todo lo que filmaron es un gran signo de interrogación nunca nadie lo había visto yo creo que esas son películas inéditas no las tiene nadie nadie tiene una filmación de esos bichos incluso dentro de la cuestión cómica algunos de esos bichos que los han visto como es oscuridad total el macho anda a caballo de la hembra toda la vida porque si el macho va a la esquina a comprar cigarro nunca más encuentra la hembra y no tendrían cómo reproducirse entonces andan los dos pegados juntos y encima eso para que las feministas vean que en la naturaleza de repente hay alguna injusticia muchas veces la hembra es más grande que el macho y en ese caso el macho anda a caballo de la hembra y están juntos para toda la vida ese es un matrimonio sin disolución de vínculo pero es muy bonito es que por donde uno vea en Chile yo le diría por favor démonos la oportunidad de pensar en el altiplano en el norte tenemos el mejor desierto como símil de Marte aquí vienen los de la NASA a probar los vehículos ¿por qué no un departamento de ingeniería mecánica un departamento de robótica en las universidades del norte o de acá mismo de Santiago ¿por qué no ingenian un vehículo estratosférico que sea como una serpiente que sea como qué sé yo y lo van a probar ahí al desierto de Atacama y si no funcionan diseñen otro vehículo y también la agricultura es fundamental aquí para ir a Marte uno necesita respirar y pareciera que más o menos tenemos una pista de cómo podemos respirar la atmósfera que tiene Marte es muy pequeñita y no tiene oxígeno podemos respirar si sacamos oxígeno del anidrio carbónico de la atmósfera y hay una máquina que la van a llevar el 2020 un robot y esa máquina se supone que va a probar que sea capaz de hacer oxígeno en Marte a partir del anidrio carbónico y tenemos el agua que si del agua hacemos electrólisis podemos tener oxígeno y hidrógeno así que eso estaría bien pero la agricultura ¿cómo vamos a comer en Marte? en el desierto en el altiplano donde está el telescopio ALMA todas esas cuestiones ahí en la noche la temperatura es de 20 30 grados bajo cero ¿por qué no hacemos un invernadero allá y ponemos quinoa y ponemos vis a vis arroz y a lo mejor encontramos que la quinoa sea mucho más fácil que el arroz o ponemos trigo o ponemos papa en una novela muy bonita del marciano van 6 astronautas a Marte es ficción y en una tormenta arena queda la escoba y se vienen pero uno se pierde y se queda botado en Marte muerto pero resulta que no estaba muerto se resucitó casi casi y se quedó solo ahí y el marciano que era experto en agricultura se da cuenta de todo lo que él tenía no le alcanzaba para comer porque tenía la comida de los otros 5 que se habían ido pero en 4 años más iban a ir a buscarlo entonces él saca las calorías de todo lo que tiene y dice ya tengo que sembrar papas porque las papas son lo único que no le pueden dar calorías suficientes para vivir el resto del tiempo él tenía comida como para un año pero necesitaba comer los 3 años siguientes entonces él empieza a sembrar papas y hay ahí toda una cuestión de cómo se hacen las papas tenía claro tierra marciana pero la tierra no tiene contenido vegetal no tiene bichitos que se necesitan para que las plantas funcionen entonces él empieza a sacar de los baños químicos todos los residuos que había en los baños químicos para usarlo de abono después él mismo se reía de que iba al baño y decía bueno todos estos bichos que van a salir de aquí estaban adentro de mí así que si me los como de vuelta esto es un circuito cerrado y finalmente de unas papas que tenía las cortas y las plantas y empieza a cultivar papas y comía papas porque le daban 1500 calorías al día que es lo que él estima cómo logramos cultivar papas cómo logramos repetir lo que hacía el marciano bueno los chinos hace como un mes y medio atrás dijeron que iban a ir a la luna a sembrar papas entonces uno dice ¿para qué iban a sembrar papas en la luna? porque si uno aprende a sembrar papas en la luna y las papas funcionan bueno uno tiene toda la tecnología para ir a sacar papas en Marte pero usted lo que lo está diciendo también es que uno tiene que generarse metas y objetivos para en el trayecto ir generando con mejores condiciones de vida absolutamente eso es lo individual en lo estatal pero cómo lo hacemos en la ciencia donde vemos que el presupuesto siempre es bajo acotado y si lo comparamos con otros países es ínfimo donde recién tenemos un ministerio que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar cuáles van a ser las características y tampoco quién va a ser el ministro estamos un poquito atrasados como que la historia esta nos está pasando por encima absolutamente absolutamente fíjate que una cuestión tan simple como los porcentajes de repente como que no son valorados en su mérito cuánto dinero invierte Chile en ciencia tecnología innovación una cierta cantidad pero eso si uno lo expresa como porcentaje del producto interno bruto del PIB en el caso de Chile del 0.38% cuánto invierten en ciencia y tecnología países que tienen un PIB muy superior al nuestro pero veámoslo en porcentaje Corea del Sur Finlandia Israel invierten el 4% 10 veces más porcentualmente hablando que lo que invertimos nosotros los países de la OCDE contra los cuales nos gusta compararnos la OCDE es una especie de humillación constante porque estamos metidos con los 40 países más desarrollados y Chile está 39 o 40 y México está en el lugar 39 o 40 así que no enrocamos con México pero todos los otros tienen un estándar distinto bueno todos los países de la OCDE en promedio invierten entre el 1,5% y el 2,5% ahí está como el grueso de los países del Producto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo nosotros invertimos menos del 0,4% menos del 0,4% entonces la verdad esto también a mí me parece comparable si nos remontáramos a comienzos del siglo XX a lo mejor un campesino si le hubieran dicho oye mira ¿por qué no mandas a tu hijo a estudiar a la universidad porque es un cabro inteligente? el campesino no, no, no somos muy pobres y él tiene que trabajar conmigo aquí de los 10 años para adelante tiene que trabajar conmigo no me puedo dar el lujo de mandarlo a la universidad bueno se lo debió de haber dado porque si los hijos de él hubieran ido todos a la universidad la vida a él le hubiera cambiado si los hijos de esta tierra se dedican a pensar y a sacar adelante proyectos choro Chile va a llegar a ser un país desarrollado porque va a tener el cerebro más grande pero no es que no tenemos plata no podemos estudiar no podemos pensar no podemos trabajar 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 al final incluso en algunas cuestiones termina por achicar el cerebro y no agrandarlo necesitamos invertir 10 veces más 10 veces más que lo que estamos invirtiendo ahora en investigación y desarrollo para que Chile sea un país porque vamos a ser un país de segunda yo digo bueno irónicamente somos un país boyerista nos gusta ver como lo hacen los demás pero no no que lo hagan los alemanes no que lo hagan los gringos como lo vamos a hacer nosotros que lo hagan no sé quién fíjate que Chile y Corea hace 40 años eran países que andaban ahí bien subdesarrollados los dos y mira donde está Corea del Sur Corea del Sur es un avión pero está invirtiendo 4, 4 y medio por ciento de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo entonces el vehículo para ponerle el acelerador al desarrollo es invertir mucho más en este mar extraordinario profesor pero somos los chilenos seres extraños compartimos el diagnóstico uno habla con cualquier político diputado senador ministro con la gente en la calle hay que invertir en ciencia ¿por qué no se hace? porque hay gente perversa que no quiere que crezcamos porque no hay recursos no sé ¿cuál es la respuesta ante ese fenómeno? pero el problema a ver bueno a mí me gusta meterme en la pata de los caballos y no te voy a decir otra cosa bueno ¿por qué Chile fue un país analfabeto en el siglo XIX? ¿por qué? ¿por qué fuimos analfabeto en el siglo XIX? el 2% de los niños en Chile estudiaban el 2% en 1860 1870 1880 el analfabetismo en Chile era más del 90% ¿por qué? ¿por qué no nos enseñaron a leer y escribir? una cuestión tan básica no estamos hablando de ir a Marte mano de obra barata claro el hijo de un campesino nacía ya con la chupaya era un campesinito desde el nacimiento el hijo del obrero era un obrerito ¿por qué nosotros estamos? mira tú para meterme ya más patas de más caballo ¿por qué? ¿qué estamos haciendo con el litio? yo en la comisión de desafíos del futuro del Senado una vez escuché a un senador y a una senadora que decían que el negocio del litio a nivel mundial era mil millones de dólares el litio con palas mil millones el litio en baterías de litio para celulares para esto y el otro era de 30 mil millones de dólares y el negocio del litio para autos eléctricos con un stock de baterías para autos eléctricos era de 200 mil millones de dólares ¿dónde se sitúa Chile como país? ¿en los 200 mil millones de dólares? ¿en los 30 mil millones de dólares? no en los mil millones de dólares ¿y cómo? porque el señor Ponce Leroux bueno coimear es una palabra fea pero por ahí había un meme que decía Soquimich lamenta que va a tener que despedir a 30 diputados y a 5 senadores por problemas económicos ¿no? ¿por cómo Chile le da la concesión a Ponce Leroux para que tenga ahí un montón de monos sacando el litio con palas y él vendiendo litio en el mundo ganando bueno vendiendo 500 millones ¿qué aprende Chile de sacar el litio con palas? nada ¿pero cuánto gana Ponce Leroux? dice según la revista Forbes que tiene un patrimonio de nada más que unos 4.800 millones de dólares y unos meses antes de que terminara el gobierno anterior le renuevan la concesión por 10 años más entonces la verdad ¿qué le conviene a Chile? obviamente no le conviene darle esa cuestión a Ponce Leroux y a Soquimich le convendría haber hecho un convenio con alguna con la Max o con alguna de estas empresas de batería es decir vénganse para acá instálense aquí hacemos una sociedad ustedes tienen un porcentaje nosotros tenemos otro ustedes traen los técnicos y nosotros vamos metiendo ingenieros chilenos en todos los niveles y vamos a aprender y nosotros vamos a vender baterías de litio al mundo no no le vamos a vender litio con pala a los chinos y le vamos a comprar vamos Chile va a recibir 500 millones de dólares Chile es un eufemismo es decir Ponce Leroux va a recibir 500 millones de dólares y Chile va a gastar mil millones de dólares en comprarle batería a los chinos entonces uno dice somos tan tontos que esa cuestión pero bueno anda a ver que el que el el Estado el Parlamento los ministros hagan algo es decir la cuestión está ahí evidente pero una cosa es lo que le conviene a la gente que le conviene a Ponce Leroux hacer baterías de litio o autos eléctricos no para su bolsillo le conviene lo que está ahí él sabe ganar plata así desgraciadamente las grandes fortunas de Chile saben seguirse enriqueciendo de la manera que lo van a entonces no quieren meter tecnología no quieren hacer ninguna cuestión porque si repartimos las cartas de nuevo a lo mejor ellos no tocan no le tocan todos los comodines y todos los hace entonces obviamente no van a permitir que se reparta el naipe de nuevo pero a Chile transversalmente le convendrían otras cosas bueno las declaraciones del ministro de educación que hagan un bingo es decir los sectores pobres pobres donde todo el mundo anda para tapelar donde no tiene ningún capital cultural que tiene una escuela que se cae a pedazos y que tiene gotera que hagan un bingo entre ese grupo para tapar la gotera y acá en Vitacura que hagan un bingo para que los niños vayan de viaje de estudio a Roma a París y que viajen por los canales venecianos ese es el país que le gusta al ministro que unos niños vayan de viaje de estudio y los otros que los lleven un día a Cartagena no sé yo creo que si nosotros fuéramos serios bueno todos los niños merecen ser tratados de la misma manera como el ministro de educación no va a ir con los dineros de en vez de andar viajando en primera clase a solucionar el problema es problema del solucionar el techo que se llueve a los niños de la pintana o a los niños debajo de mena tenemos que educarlo y es responsabilidad si el ministro es ministro de todos nosotros el ministerio de educación pertenece a Chile cuando hablan no porque nuestro gobierno quien es dueño del gobierno si el gobierno es de Chile entero no tiene posesivos no pueden hablar de que no es que nuestro gobierno si el ministro de educación no representa a todos es un tipo que lo pone el que todos mayoritariamente eligieron como presidente está bien pero no es su ministerio de educación él administra nuestro ministerio de educación entonces es una vergüenza las explicaciones que él da el otro día dije que podíamos mandarlo a Marte a ver si se quedaba allá pero eso era una broma en una de esas encuentro la forma de cosechar papa claro a lo mejor a lo mejor se pone serio y aprende a cosechar papa profesor ¿qué pasa con los medios de comunicación? porque el pensamiento crítico la divulgación científica en su caso usted ha roto algo ha podido hacer un poquito ahí pero vemos que desde los matinales hasta la noche ¿qué hay? que los extraterrestres que el fin del mundo que la tierra es plana que la tontera en general entonces hay una responsabilidad del gobierno hay una responsabilidad del estado hay una responsabilidad de los periodistas hay una responsabilidad de muchos científicos que no quieren bajar y aterrizar su lenguaje para ser más entendible ¿qué siente usted cuando vea a un tipo que dice que la tierra es plana o otro que está preocupado de cosas que científicamente ya fueron superadas hace cientos de años y que nuestros medios de comunicación le dan espacio y que mucha gente además lo cree usted sale incluso en este libro a a desmentir alguno de esos mitos incluso esta esta versión de que nunca se llegó a la luna digamos claro pero como que como que la tontera le gana a la inteligencia y especialmente acá en el país bueno mira no sé son tantas las ideas que me vienen a la cabeza que no sé cómo ponerlas en orden y tirarlas para afuera yo creo que también con el debido respeto sin ofender los medios de información en general son otra forma de ganar dinero los medios de información no tienen por finalidad informar tienen por finalidad ganar dinero quiénes son los dueños de los medios de información bueno no te voy a poner que son las hermanitas de la caridad porque hasta las hermanitas de la caridad están medio cuestionadas hoy día pero cuál es el propósito de los canales de televisión ganar plata y si gano más plata poniendo bueno hay un programa que yo se los he dicho a los mismos que lo hacen así que y soy más o menos del lenguado cuando uno ve cosas de un nivel intelectual de prostíbulos de puertos de puertos así medio rasquieles como a las 3 de la mañana y después de dos botellas de pisco en el cuerpo cada uno uno puede entender perfectamente los chistes que cuentan en esos viernes sin censura porque el nivel de grosería yo en mi vida civil no lo he escuchado nunca y sin embargo parece que tienen un rating fantástico y entonces ¿por qué están ahí? es decir ¿qué gana la sociedad con que haya un programa que dura dos horas con un par de personas contando chistes escatológicos pero ya a nivel pero profundo que te llegan a la mitocondria pero hay plata de por medio después en otros canales hay gente que todo el mundo sabe que miente es decir no me cabe mira no sé yo a lo mejor soy un soñador y creo que la gente es más inteligente que lo que es pero cuestiones como el tarot o como la astrología no tienen ni un fundamento cero fundamento cuando un señor en la tele decía no yo no digo garabato porque yo soy virgo me reí durante horas ¿cómo? yo entonces digo no yo no digo garabato porque calzo 42 ¿qué puede tener que ver que él naciera en una época en que dicen que uno es virgo si nace entre este y otro periodo y él dice no y después dice no a ver ¿cómo se llevan un virgo con un capricornio? uy estupendo porque el capricornio es no sé cuánto y en cambio el virgo es no sé qué y la gente lo escucha y la gente encima lo cree una cuestión que es una idiotez de comienzo a fin y sin embargo en todos los matinales y en todas partes o tienen alguien leyendo el tarot o tienen brujos el otro día había alguien que mostraba unos fantasmas que hay en la estación del metro de Calicanto y mostraban una foto un fantasma que venía con un abrigo así como entre la rodilla y los tobillos era un abrigo largo y venía caminando el fantasma y decían que era porque ahí había un cementerio indígena y habían removido los restos entonces eran fantasmas que estaban tocados en el cementerio en primer lugar yo creo que los indígenas que estaban enterrados ahí nunca usaron abrigo y por otro lado no creo que los fantasmas tengan frío porque qué es lo que hacía con abrigo el fantasma y los tienen media hora explicando no, este es un fantasma mire bien la imagen o si no otros que graban a los fantasmas y lo graban con una grabadora pero como el fantasma no tiene cuerdas vocales tiene un timbre muy alto entonces después lo bajan en frecuencia manipulan y entonces oye cómo estás y entonces después de que manipulan toda la grabación dice estoy bien y después le hacen otra y están media hora hablando sandese pero es que yo lo encuentro alucinante pero los canales de televisión objetivo ganar plata el problema es que ni siquiera ganan plata con eso porque ahora pierden bueno no, no, no es decir perdón objetivo número uno manipular a la gente hay un tipo que era encantador y que yo lo conocí muy tarde en mi vida pero uno puede leerlo José Luis San Pedro un español fantástico y decía lo que se llama ¿cómo se llama? a ver parto del comienzo el tipo el tipo alega sobre la educación dice a nosotros es un español no nos enseñaron a pensar no nos enseñaron a pensar y entonces cuando uno tiene una situación y uno tiene que votar uno ve y termina por votar por esto sin pensar por quién está votando lo que se llama opinión pública no es opinión pública el poder real en la sociedad es el poder económico el poder económico tiene los medios de información y los medios de información le dan al público lo que ellos quieren dar y por lo tanto la opinión pública es opinión mediática no es opinión pública son los medios los que están solo presentan los temas a los medios le interesa que todo el mundo crea el 50% de la gente en Chile creen en fantasma eso de ser una encuesta por ahí y creen en el tarot y creen en las líneas de la mano y los medios le machacan porque después a la hora de votar los medios dicen no mire que no sé qué que Chile suela que no sé cuánto y no sé qué y todos van y votan por el otro lado es mantener el control de la sociedad entonces o ganan plata o incluso aunque pierdan plata es una inversión que les reditúa mucho porque tienen a todo el mundo acá en el puño y claro como hay libertad cualquiera puede tener un medio que sea un medio de otra filosofía pero cuando uno ve los canales de televisión abiertas en Chile son animales muy muy grandes es muy difícil competir con ellos es muy difícil competir con ellos entonces se permite que haya algunas excepciones que haya gente incluso que hable cosas sensatas no es problema en la medida que todos estén hablando insensateces ¿te fijas? Profesor ¿quién sería un buen ministro de ciencias y tecnología? Yo sé que por ahí usted postuló a Girardi pero Girardi ya por lo menos en este gobierno no Sí, en este gobierno no y lo postulé fíjate que sabiendo todas las implicaciones yo conozco bastante a Girardi pero es de todos los políticos que yo conozco el que consistentemente está siempre hablando del futuro y que viene la cuestión digital y que viene esto y que viene lo otro y que vamos a ser reemplazados por máquinas fíjate en los supermercados están empezando a aparecer cajas automáticas que las cajeras se van a quedar sin pega es decir que hay que decirle a las niñas mira chiquilla si tú terminas el cuarto medio no yo me meto a trabajar en una caja de un supermercado en 10 años más no va a haber pega para ti si no tenéis nada dentro de la cabeza no va a tener pega los japoneses están trayendo nuevamente las fábricas a su tierra porque antes era por un problema de mano de obra ahora eso está resuelto por la robótica claro como le vamos a dar nosotros yo encuentro que es el colmo comprar a veces incluso basura que viene de la China porque no es que es más barato uno va a comprar una camisa que aparentemente está hecha en Chile cuando uno mira por ahí dice hecho en China y todas las grandes fábricas chilenas mandan a que le hagan 10.000 camisas y le ponen un logotipo pero están hechas en la China ¿por qué no las hacemos acá? aunque aunque cueste un pelito más pero estamos repartiéndonos el trabajo entre nosotros mismos hay una señora que va a estar con una máquina cosiendo la camisa pero ¿por qué una China? mira a mí me consta por ponerte un ejemplo que yo lo viví de cerca porque mi hija estaba metida que abogado una empresa china se ganó una licitación y trajeron en un barco que lo anclaron en Antofagasta 3.000 chinos y entonces bajaban a todos los chinos temprano en la mañana a hacer el trabajo y después en la tarde que se subieran al barco y entonces alguien se metió con ellos y le dijo un momentito si el barco está anclado en suelos chilenos usted no le puede pagar ni un peso menos del sueldo mínimo 270.000 pesos los chinos en el barco le pagaban 100 dólares diarios perdón 100 dólares mensuales y entonces cuando le llegaron la legislación chilena tiene estas cosas le dijeron 270.000 pesos eso vienen a ser 400 dólares el capatá el capitán del barco gana eso ustedes están locos a estos chinos no le podemos pagar más de 100 dólares mensuales le dijeron bueno es que es ilegal así que o lo hacen o se van y se fueron entonces cuando los chinos el otro día también escuchaba a un español que pelaba una gran empresa española que hace poco en Pakistán tenía en verdadera jaula las mujeres haciéndole ropa y en un incendio murieron no sé cuántas personas en esa fábrica en Bangladesh de la de la empresa española entonces las empresas no tienen ni una ética no tienen ni un sentido es decir no les importa que haya esclavitud en otro lado contratan esclavos y le pagan un dólar en China y en otros países del oriente hay niños de 10 años 12 años que están trabajando en la industria y trabajan por nada entonces estamos siendo cómplices del abuso de gente que debería tener un mejor destino y por otro lado estamos dejando a nuestros a nuestros congéneres hasta que se sabe y lo denuncia pero respecto al ministerio yo le preguntaba ¿debe ser un científico o un político? yo dije que si fuera político yo conozco personalmente a Girardi y creo que es un hombre que o le damos el Oscar porque siempre habla de lo mismo y es muy convincente o el otro que yo lo conozco y que es un hombre culto y sensato pero que también está un poquitito en cuestión es Fulvio Rossi no conozco mucho a otros senadores o diputados hay algunos que podrían ser pero dentro del mundo de la ciencia yo creo que hay algunos por decir uno Pablo Valenzuela que es un científico destacado un hombre que descubrió una vacuna para la hepatitis y no sé qué más que podría tener las habilidades como va a ser ministro o conozco yo amigo mío Juan Asenjo que fue presidente de la Academia de Ciencias por no sé seis años u ocho años y yo creo que Juan podría ser un excelente ministro tiene capacidad de mando y le gusta toda esa chuchoca bueno está ahí como candidateado en la línea número uno en el puesto de partida en la pole position como dicen en la carrera Mario Amuy que es un colega mío astrónomo que ha estado gestionando fue asesor de la presidenta Bachelet y que gestionó toda la creación del ministerio de ciencia y tecnología yo creo que él estaría más que contento que le ofrecieran la pega por ahí hay dos o tres más que se están candidateando o que los están candidateando uno nunca sabe si cuando alguien se menciona en la prensa es para candidatearlo o para quemarlo porque muchas veces se logra lo segundo y no lo primero el que se mueve la foto no sale claro pero no yo creo que primero veamos cómo funciona el ministerio a mí me gustaría es decir la cuestión obvia el problema del ministro tiene que tener manejo político y tiene que tener y tiene que saber de qué va la ciencia muchos científicos destacados carecen de manejo político y muchos políticos manejan muy discretamente la ciencia entonces no es simple encontrar y claro el problema es que por ejemplo en CONICIP el presidente de CONICIP normalmente ha sido un científico pero el director ejecutivo ha sido un político pero el director ejecutivo el que tiene realmente la pistola que no tiene balas de fogueo el presidente tiene balas de fogueo pero el que lleva la batuta es el político entonces también ahí habrá un subsecretario político si el presidente científico o viceversa pero yo creo que los grandes lineamientos un ministerio tiene la gracia de pensar en una política de 20 años plazo o de 10 años plazo y que vaya mucho más allá de lo que es un ministerio un ministerio de 4 años para una época presidencial profesor a nosotros nos ven muchos profesores docentes que están ahí en la escuela todos los días con niños y que es un lugar ideal para inculcarle la ciencia usted es un divulgador científico ha logrado que el país de alguna manera lo escuche que lo inviten a los medios de comunicación le ha dado un espacio a la ciencia que lea sus libros que hace un profesor en una escuela con pocos recursos para inculcarle hoy a un niño que se interese por la ciencia qué recomendación le daría bueno no es fácil yo creo que yo creo que el problema es que la educación se ha transformado en una cuestión demasiado burocrática el profesor de cualquier lado tiene que pasar una serie de temas que son además lo otro que malea la educación yo creo que un niño que esté en un colegio durante 12 años tiene que formarse en todos los sentidos como un ciudadano como una persona como un ser humano y por ejemplo en la parte baja de la educación el objetivo es el SIMS el SIMS el SIMS si en el SIMS se preguntan inglés hay que enseñarle inglés para que les vaya bien en el SIMS pero en el SIMS se nos preguntan astronomía entonces nosotros hemos llegado a colegio y decimos mira queremos venirle a contar de astronomía y vamos a traer telescopio y les vamos ah no eso no entra en el SIMS así que a nosotros no nos interesa no nos han dado bola porque no entra en el SIMS y después está el si entra o no en la PSU ah no eso no entra en la PSU entonces la astronomía si no hay preguntas de astronomía en la PSU ¿para qué van a estudiar la astronomía los cabros? entonces yo creo que con estas pruebas estandarizadas que solamente cubren algunos aspectos de todo lo que se enseña ponen el foco ahí y el otro problema que yo creo que mi recomendación para la astronomía sería que los profesores de alguna manera tomaran alguna bebida energética para entusiasmarse porque yo creo que no hay nada mejor que el profesor le transmite entusiasmo a los alumnos porque el profesor puede contar una serie de cosas pero si las dice con lata por decirlo en el extremo los alumnos las van a recibir con lata y el profesor puede ser de lo que sea a mí me encanta la música si yo tuviera que enseñarle música a los niños estaría encantado enseñarle música y le diría mira escuche esta piececita y esto lo tengo yo en mi casa esto está tocado con un chelo extradivario y ponle atención como suena el chelo y suena pero de maravilla espero que llene el espacio y después en la misma pieza musical con un chelo que no es extradivario y no suena ni la mitad sin embargo ponle ojo o ponle oído a la interpretación que uno escucha la interpretación yo tengo este con el chelo extradivario que el chelo llega a llorar de lo lindo que suena pero la interpretación a mí no me convence porque el chelista no entrega el alma de la composición y sin embargo el otro en que el chelo es más o menos en el fondo uno va a escribir un libro choro no necesita una pluma a mí me encantan las plumas hay unas plumas que valen 10.000 dólares 12.000 dólares uno no necesita con un lápiz Vic uno puede escribir un libro si el libro es bueno con un lápiz Vic basta y una pluma entonces si uno les dice mira escucha este violín escucha como el fagot le hace hay un juego bueno si uno lo escucha con deleite uno al comienzo lo uno dice y este viejo raro mira lo que pero al cabo de un tiempo a lo mejor algunos van si oiga mire profe aquí también yo escucho uno tiene hay un dicho que yo lo encuentro precioso que es un dicho árabe ahora ya me convencí porque lo googleé los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego a mí me parece maravilloso hay que enseñarle al cerebro de los niños a ver lo que tienen delante los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo hay que enseñarle a los niños que aprendan a escuchar lo que están escuchando y yo creo que en esa medida si el profe le pone pasión mira para enseñar algunos conceptos de física no te voy a dar la lata con ejemplos concretos pero uno puede con elementos que es con una hojita de papel recortada con una tijera hacerle un pequeño experimento al niño para mostrarle lo que uno quiere explicarle en esa clase pero si uno parte en la pizarra escribiendo los cabros bueno anotan de la pizarra pero si uno se los muestra y les dice ¿qué es lo que estamos viendo? ¿por qué crees tú que pasa esto? y los hace pensar y discutir y no yo creo que aquí no yo creo que allá si uno los motiva después al final de la clase uno le dice mira esto ocurre por estas razones ah pucha claro tiene toda la razón entonces yo creo que es cuestión de buscarle el ángulo temas de matemática la matemática puede ser preciosa pero los niños es como como estas cuestiones en la cual uno si uno está en una película y se queda medio dormido cosa que a mí me pasa habitualmente y no le prestas atención a la primera mitad de la película en la segunda mitad ya ni te interesa lo que está pasando y uno no entiende porque uno se perdió algunas cuestiones claves pero si uno las matemáticas si no te las enseñan muy bien en los primeros primeros segundo tercero cuarto hasta octavo básico en primero medio si ya tenéis una tremenda laguna en matemáticas es como un edificio si los primeros ocho pisos del edificio quedan todos tembleques ya no podéis poner nada más arriba porque lo que pongáis el edificio te lo bota o se cae no podéis ponerlo entonces yo creo que las matemáticas hay que irlas construyendo paso a paso y hay que enseñar y es preferible que los niños si un niño es una bala para las divisiones y tú le decís ya resuélveme estas 20 divisiones un cabro que no sea una bala a lo mejor no las va a poder hacer y no va a ser ni una yo prefiero a uno que sea más o menos darle dos divisiones y sencillitas y que las haga porque por lo menos avanzó un paso y cada cual tiene un ritmo distinto el problema también en la sala de clase no pueden haber 40 niños no pueden haber 40 niños porque la rapidez de comprensión de cada uno de ellas es distinta o por ejemplo otra cosa que a mí me fascina y que en Chile estamos tan al debe dicen que un niño sale de cuarto un joven sale de cuarto medio dominando 800 palabras del idioma castellano y una persona culta debe dominar 8000 eso es lo que se espera pero si a un niño uno le dice mira tenemos todos estos libros lean el que más le guste este es de pirata este es una novela romántica este es una novela del espacio y que los niños agarren el libro que a ellos les guste más y después el profe dos semanas más tarde le hace una pequeña examencito para ver que realmente hayan leído pero leído lo que ellos quisieron leer no lo que el profe hay que conectar con sus gustos y con sus intereses yo pelo siempre creo que bueno lo pelo hasta en el libro yo tuve un profesor de castellano que era muy maniático no quise poner el nombre de él para no entenderlo vi que lo odia un poco pero no es que era descriteriado yo tenía 13 años y me hablaban de las coplas de Jorge Manrique y me tenía que aprender de memoria las 40 coplas creo que nos pasó todo pero como con 13 años recuerda el alma dormida vive el sesión y se despierte contemplando como se pasa la vida con 13 años que vida se te pasó ni una como se viene la muerte tan callando cuando uno a los 13 años piensa en la muerte y no no esperé más que lo que ya vio porque todo va a pasar por tal manera entonces yo a los 50 cuando he estado tostado toda mi vida con las coplas de Jorge Manrique ahora cuando las leo me brotan lágrimas en los ojos porque es preciosa realmente linda pero para qué me la enseñaron a los 13 años si a los 13 años yo no la entendía además usted dice al mismo día de haber sido coincidente con la época en que el primer hombre había orbitado el espacio ¿por qué no me hablaron de que Gagarin andaba en el espacio? eso me hubiera estimulado el coco después en quinta humanidad yo soy tan viejo que hice humanidad me hicieron leer el Quijote y yo leía y decía y este viejo ridículo buen que pelea con molinos de viento de grande también yo he leído el Quijote y me pareció maravilloso y eso en su segundo apellido Sancho eso que es mi segundo apellido de Sancho pero yo soy más Quijote que Sancho yo no le hago honor a mi segundo apellido pero uno lee el Quijote y se da cuenta que representa dos tipos de personas que uno sigue encontrando en la vida cotidiana hay unos que son los Quijoteros los Quijotistas y los otros son los Sanchos el Sancho es el que está preocupado que vamos a comer esta noche y Don Quijote dice cuáles van a ser las próximas aventuras para ahí entonces claro si uno lo ve con el espíritu ya de un adulto o de una persona madura es precioso pero también te enseñaban cosas que estaban fuera de lugar a mí me hablaron que también siempre me río del ornitorrinco en Parral yo llevo 60 años tratando de encontrar un ornitorrinco y todavía no lo he visto no sé si son así si son como un ganso son como un pato son bichos raros pero ¿y para qué me hablaban si en Parral no había un ornitorrinco nunca lo hubo en Chile no hubo pero el programa debe haber mandado no porque el ornitorrinco es un animal que no evolucionó y los programas educativos estandarizados son lo peor que hay porque enseñan lo mismo en Arica y en Punta Arena que son realidades completamente distintas profesor hemos hablado de todo ha sido una vez más un placer ver la pasión que usted tiene por la ciencia la tecnología los actos el conocimiento la cultura la cultura a mí me parece que todo es un solo paquete lo queremos dividir no es que esto es arte esto es esto no es que todo es una forma de expresión del ser humano a mí me gusta todo desde la música el ballet y la orquesta hasta la ciencia pero pasando también por la lectura y a nosotros nos encanta la gente que estimula el pensamiento crítico así que espero que les haya gustado esta entrevista es larga y la va a disfrutar de principio a fin muchas gracias y nos vemos en un próximo programa aquí en Lo Justo y Necesario gracias hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!